de la mañana. Romántica este desarrollo informativo en FM Noticia ochenta y ocho punto uno. Siete de la mañana catorce minutos le recordamos la restricción vehicular para el día de hoy placas que terminan en los dígitos ocho y nueve. Nos vamos rápidamente a Bogotá a la agencia de noticias RPTV porque nuestros colegas ya nos tienen un panorama lo que está ocurriendo en Colombia y el mundo. En este gran resumen a esta hora de la mañana. Bienvenido, los escuchamos, colegas. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día. Comenzamos y termino contándoles que hoy se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Carlos, Panorama Nacional, RPTV desde Bogotá. Le cuento que según la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, en el mundo más de 300 millones de personas conviven con enfermedades poco frecuentes. Por eso, año tras año, el 28 de febrero, se conmemora este flagelo. Enfermedades generalmente, enfermedades genéticas que producen un trastorno de la salud que la va deteriorando poco a poco y que van causando muchas molestias en las personas. Muchas de estas enfermedades no tienen ningún tratamiento, solo se da un tratamiento, digamos, paliativo. Y otras enfermedades, precisamente por lo raras, es muy difícil conseguir los medicamentos para ellos. Con el lema, la rara es la enfermedad, no la persona, todos los pacientes en el mundo alzan su voz para dejar de ser estigmatizados y piden más investigación para sanar sus dolencias. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. FM Noticias Romántica Estéreo.